Gracias a Luis Estrada por ese reportaje, en más noticias locales la policía de Denver continúa tras los pasos de un hombre que han apodado el bandido que golpea y huye Ronald Davis de 43 años es buscado por cargos de robo agravado según las autoridades Davis utiliza un vehículo para golpear la parte trasera del auto de sus víctimas tras salir para revisar los daños lo roba a punta de cuchillo si usted tiene alguna información que pudiera llevar a la captura de este sujeto comuníquese al 720-913-2000 es tiempo de una primera pausa pero en solo instante